¿Cuándo volveremos a comer? Gretel. Gretel, me muero de hambre. ¡Parecen setas! Sí, pero todas son diferentes, igual que las personas. Esta podría ser mala. ¿Cómo se sabe? Se lo podríamos preguntar. Bueno, pues nada, aquí estamos, encantados de conoceros. Llevamos mucho tiempo sin comer. Y si os soy sincera, estábamos pensando en... Bueno, lo diré... Sin rodeos pensábamos en... Cenaros. Así que, decidme pequeñas cosas raras. ¿Sois buenas o no? ¿Qué te ha dicho? Por raro que parezca, ha dicho, cómeme. ¿Cuál es de eso? Qué te ha dicho, no? ¿Qué te ha dicho? ¿Es fresh? ¿Qué te ha dicho? Eres un fangirlos. ¿Es que no? Debe elército o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.